El sol, el viento, el agua, las olas, los residuos y hasta el mismo calor de la tierra son fuentes naturales de energía que tenemos en abundancia en nuestro entorno y no hemos sabido aprovechar del todo. Según datos publicados por la ONU, 6.000 millones de personas viven en países que son importadores netos de combustibles fósiles, o sea, ignoran aún las llamadas energías renovables que deben su nombre a esa capacidad de regenerarse naturalmente con el tiempo y no agotarse. Quienes en el mundo invierten en energías limpias lo hacen porque son más baratas, más sanas, sostenibles, fiables y no pueden bloquearse. Razones para que Cuba iniciara hace algún tiempo un cambio en la matriz energética y evitar así tanta dependencia a los combustibles fósiles cuyo traslado a la isla a partir del año 2019 se ha hecho aún más complejo debido al cerco estadounidense. Ahora bien, si de buen uso de fuentes renovables de energía hablamos en esta isla, un lugar de obligada visita es el Jardín Botánico de La Habana. A este lugar regresamos para escribir otras páginas de Agenda Cuba porque la Quinta de los Molinos es ya un espacio sostenible desde el punto de vista energético. El 100% de la energía consumida hoy en las instalaciones del Jardín Botánico de La Habana es generada en sus propios predios a partir de fuentes renovables. Hoy la Quinta de los Molinos es sostenible desde el punto de vista energético. Nosotros hoy generamos el 100% de la energía que consumimos en este espacio y además vendemos energía. Nosotros somos co-generadores del sistema energético nacional a partir de los 72 paneles solares que hoy tenemos en funcionamiento y además estamos expandiéndonos a tener 72 paneles más de este proyecto. Un proyecto soñado por el doctor Eusebio Leal Spengler y concretado gracias a la financiación de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Esta alianza ha permitido el regreso del uso de energías limpias a la Quinta de los Molinos. Este lugar, que es lo único que queda históricamente desde esa zanja real que llevaba el agua a La Habana Vieja, se rescató y a partir de ahí volvieron entonces las energías renovables un poco para desmitificar que las energías renovables no son algo que se inventó en el siglo XXI. Que las energías renovables están en Cuba incluso antes de la energía eléctrica y que los molinos ya se movían aquí en la Quinta de los Molinos a partir del agua y molían tabaco. Por lo tanto vuelven las energías renovables y se crea este centro demostrativo que es un proyecto de colaboración internacional con la Agencia Extremeña de colaboración que permite generar un espacio demostrativo que además tiene un campo de generación a partir de energía solar pero que demuestra además cómo pueden ser utilizadas las energías del viento, las energías del agua, las energías de los combustibles no fósiles y que eso nos permite un poco desmitificar la dificultad de usar energías renovables en nuestra vida y un poco ser un poquito más comprometidos con la sostenibilidad. El Jardín Botánico de La Habana tiene ahora entre sus funciones como centro demostrativo de referencia de energías renovables y cultura verde ser un impulsor del conocimiento y la divulgación acerca del uso racional de la energía, la eficiencia energética y el respeto ambiental. Desde la fundación del Centro Demostrativo de Energías Renovables donde nos encontramos hoy se trató siempre de vincular la labor del mismo a todos los públicos que pudieran ser beneficiados no solo desde el punto de vista científico e institucional sino también a la población, a la comunidad de manera general porque es único de su tipo en el país. Así hemos ido vinculando de diferentes formas el acceso de estos públicos al conocimiento sobre las energías renovables y su uso eficiente. Estamos hablando desde visitas guiadas donde estas visitas son especializadas por especialistas que han trabajado acá en el centro y pueden conocer en la práctica, interactuar con ellos, con las diferentes energías acá representadas, la eólica, la solar, la hidráulica, entre otras. Estos grupos que les mencionaba que se benefician de nuestros programas y proyectos pueden también aplicar los conocimientos adquiridos a través del uso de los kits educativos de energías renovables donde pueden ver en menor escala el funcionamiento de estas energías desde la solar hasta la hidráulica, ver cómo funciona, cómo se arma un panel solar pero en pequeño formato y esto igual con los niños. Y como esto se puede llevar también a gran escala como en los hogares, como en las escuelas y muchos incluso llevan después esos conocimientos no solo a sus padres y les enseñan lo que han aprendido, incluso los quieren poner en práctica en casa sino también en las escuelas, en las asignaturas de ciencias naturales, en el mundo en el que vivimos, que yo creo que en este sentido aún está carente en otros espacios que no logran llegar de esta manera, también porque a veces no tienen los recursos y las herramientas para hacérselos llegar a ellos. Y este es el espacio como ideal que se ha convertido en ese sentido. Desde el centro también se prioriza el conocimiento sobre temas de sostenibilidad como el reciclaje, el no empleo de plásticos de un solo uso y el manejo adecuado de la biodiversidad. Al mismo tiempo crece el proyecto con 72 paneles más situados en la cubierta de uno de los inmuebles de La Quinta. Que va a ser un campo diferente a este que vemos, que es un campo de tierra, este es un campo de techo, es decir, va a estar en el techo de un edificio y te va a tener también 72 paneles solares y que duplica la generación de hoy. Hoy en números nosotros aproximadamente 10.000 pesos todos los meses recibe La Quinta a partir de la venta de energía. Es decir, nosotros nos sostenemos durante el día con la energía que generamos cuando tenemos sol, de noche consumimos de la red, pero durante el día devolvemos lo nuestro y un poquito más. Y ese poquito más también nos genera ingresos. La empresa eléctrica hoy considera que hay siete casas del sector residencial que no se apagan durante el día gracias a lo que genera La Quinta de los Molinos diariamente. La próxima fase del proyecto avanza hacia el montaje de sistemas energéticos de acumulación. Ya están en Cuba los paneles y las baterías de litio que van a acumular la energía y entonces además de eso vamos a tener en el futuro la posibilidad de que si hay un apagón, si se va la luz en La Quinta de los Molinos, no lo vamos a sentir porque vamos a tener energía generada a partir de fuentes renovables, la vamos a tener acumulada en baterías para ese momento de emergencia. Esta iniciativa ha evidenciado el carácter estratégico de continuar acciones que promuevan la consolidación de un modelo sostenible y de cultura verde que contribuyan a la necesaria transición ecológica que demanda el planeta. Para Cuba es vital transformar su matriz energética, aprovechando todas las fuentes renovables de energía con que cuenta el país y todas las reservas en eficiencia energética. El mundo va hacia la transición energética utilizando estas fuentes. Esto requiere recursos y no solo recursos financieros, sino también requiere la intervención y participación de todos los sectores de la economía y de todos los actores de nuestra sociedad. El uso de las fuentes renovables de energía es fundamental para cumplir en Cuba con el programa de eficiencia energética y también con los planes del país contra el cambio climático. Aquí se apuesta por el desarrollo de fuentes energéticas como la eólica, la fotovoltaica y el biogás para enfrentar el déficit de generación eléctrica. Un país de eterno verano, como dicen tiene Cuba, aprovecha hoy el sol para la construcción de 92 parques fotovoltaicos en cooperación con la República Popular China. Esta inversión podría aportar 2.000 megawatts a la actual potencia del Sistema Electroenergético Nacional y ayudaría al propósito de tener más de un 20% de energía limpia antes del 2030. Asimismo, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos diseña estrategias con fuentes renovables de energía para el bombeo de agua entre las actividades mayor consumidoras de electricidad del país y que impone implementar un programa priorizado para la sustitución por sistemas de bombeo solar. Está el tema del cambio de la matriz energética a la que aspira el país, teniendo en cuenta que somos consumidores de combustibles fósiles, teniendo en cuenta que obtener combustibles fósiles es muy difícil, económicamente caro. Sin embargo, la energía renovable es una de las posibilidades que Cuba desarrolla y el agua no se ha quedado atrás en ese propósito. Un ejemplo demostrativo de gran validez es que en Cuba, en una primera etapa, se están montando 714 estaciones de bombeo fotovoltaicas. Por lo tanto, eso es aprovechar la energía renovable, desechar el consumo de la energía del Sistema Electroenergético Nacional que proviene de consumir combustibles fósiles y asegurar el servicio con mayor garantía incluso, porque el sol está ahí presente todos los días. Eso te da la posibilidad de una transición tecnológica, pero una transición tecnológica que asegura además inclusión, porque esta primera parte de ese proyecto está ubicado en zonas rurales, fundamentalmente. La energía es la base en el problema del cambio climático y también algo fundamental para su solución. Una gran cantidad de los gases de efecto invernadero que cubren la tierra y atrapan el calor del sol se generan debido a la producción de energía mediante la quema de combustibles fósiles con el objetivo de generar electricidad y calor. El llamado hecho por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a la humanidad es claro. Si no acabamos con la contaminación por combustibles fósiles y aceleramos la transición hacia las energías renovables, incineraremos nuestro único hogar. Lamentablemente cierto. Por hoy sellamos el tema. Agende con nosotros un encuentro cada semana para compartir siempre las visiones de la realidad de esta isla. Consultenos a través de las múltiples pantallas de Cubavisión Internacional. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.